A ver cómo me sale esto, ¿eh? Es que no he dormido esta noche. Mira qué ojeras. Bueno, ni esta noche, ni la anterior, ni la anterior, porque ¿sabes cuando tienes algo, alguien en la cabeza que no te deja dormir, que es que es irremediable? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde estará? ¿Con quién? ¿Qué estará haciendo? Pues eso me pasa a mí. Su nombre es Mer. Hola, soy Pabla Llabata y soy estudiante predoctoral de Libby y MEGA es el gen el cual estudio para mi tesis. ¿Que cómo es MEGA? Pues es mega desconocido, mega grande y sobre todo mega complicado. Cuando intenté trabajar con él en el laboratorio, es que fue un mega desastre. No, fatality. ¿Que cómo conocí a MEGA? Pues lo conocí en algo que sería como lo contrario a Tinder. Os explico. Las células tienen todas el mismo ADN y por tanto los mismos genes. Cuando en una célula se produce una mutación en un gen, esta célula puede convertirse en tumoral. Existen bases de datos en las cuales buscamos genes que producen cáncer. ¿Cómo se hace? Pues se comparan todos los genes de las células normales o sanas con todos los genes de las células tumorales. Y cuando hay un unmatch, el gen de la célula normal es distinto del gen de la célula tumoral. Es decir, que hay una mutación. Un unmatch quiere decir que tenemos un gen candidato a ser objeto de estudio para ver si es causante o no de un tumor. ¿Y por qué he decidido estudiar MEGA? Pues porque MEGA puede ser un gen que impide el crecimiento de tumores. Y por eso me parecía muy interesante estudiarlo. ¿Pero qué pasó? Es que técnicamente es muy complicado por el tamaño del gen. ¿Qué pasa cuando queremos acercarnos a alguien que nos gusta pero que no? Pues buscamos a su amigo, ¿no? Pues eso dice. Resulta que MEGA tiene un compañero que se llama Max. Compañero en genética quiere decir otro gen con el cual se junta para hacer su función. ¿Y Max? Majísimo. Maxísimo. Esa es la palabra. Fácil de trabajar, agradable, agradecido con los resultados. Me puse a trabajar con él enseguida. Funcionó. Lo que hice fue ver que hacía MEGA cuando no estaba Max. Y me di cuenta que MEGA, cuando no está Max, pues es que puede hacer poca cosa. Porque resulta que los dos son necesarios para unirse al ADN y hacer que se expresen genes importantes para regular el crecimiento de la célula. Bueno, pues resultó que con Max sí. Sí que pude trabajar. Hemos podido enviar resultados a secuenciar y me acaban de llegar. Así que ya os contaré qué tal, pero yo creo que prometo. ¡Gracias!